Me han estado etiquetando mucho para que hable acerca de esto así que vamos a ver Estoy seguro que esto te parece muy divertido Una danza africana conocida como Minué le gusta el dancé Sin embargo, este juego oculta algo muy perturbador Minué en realidad nació en Francia y comenzó como una danza que solamente podían bailar los nobles en sus palacios y castillos Los esclavos solamente podían ver de lejos lo que sucedía Un día, un joven llamado Marcel, emocionado por la música, se lanzó en medio de todos y comenzó a bailar El castigo para este esclavo africano fue la decapitación Hubo un gran duelo entre todos los sirvientes y esclavos La noticia llegó a África donde decidieron cambiar las reglas del juego Mediante un oscuro ritual, realizaron una danza con dibujos en el piso Y cada vez que se pisara una de estas figuras y se pronunciara el popular nombre Minué Los franceses caerían al piso sin vida Esta danza, a diferencia de la de los nobles, podía ser jugada por todo tipo de personas Recientemente, las reglas del juego han vuelto a cambiar Ahora se juega en todo el mundo y se graban videos para ser subidos a las redes sociales Sin embargo, se rumora que ahora las personas no fallecen, sino que caen gravemente enfermas Pero esa ya es otra historia